It's beginning to look a lot like Christmas Aquí en la Elma, First Street, what's up? Saludos a Esther, my best friend que vivía ahí al lado Bueno, yo vivía atrás en el garage Alguien, una familia sí vive allí, tiene dos hijos So, actually ahorita los vemos llegar Nomás que estamos grabando de aquí porque sí está chispeando Y está tan frío, mi gente So, mi memoria principal de esta casa Aquí es donde fui, como se dice, sexualmente molestada, como se dice I was sexually molested right here No una vez, varias veces Por una persona que vivía ahí en la casa del medio Pero pues ya he superado todo eso, gracias a Dios Y eso no importa Quiero bendecir a esa familia que está allí Y les quiero regalar su arbolito de Navidad Through Lala's Christmas Tree Foundation 2019 Gracias a todos ustedes que apoyan y hacen sus donaciones y todo Los quiero mucho, es por ustedes que puedo hacer estas cosas Y mira, si no estoy viviendo, mi gente Pero, um, yeah I still had great, good memories here You're good, Lala, bye It's beginning to look a lot like Christmas Yes Gracias a todos... No, no...